Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, yo también estoy bien. Bueno, voy a enseñar cómo guardo yo el pollo en el congelado. Me va de maravilla, la verdad que lo he hecho siempre. Bueno, lo he intentado hacer de varias maneras, pero de esta manera me va muy bien, porque siempre tengo el pollo que yo quiero. No tengo que descongelar todo un pollo, si solo quiero un trozo, o si quiero cinco y tengo seis, pues me va mal, ¿no? Total, que yo lo hago de esta manera. Mirad cómo yo hago lo del pollo y lo de otra carne, que también os voy a enseñar cómo yo hago lo de guardar la carne en el congelador. Yo pongo, yo, este pollo está lavado, quitado todo esto de aquí, sabéis que esto es muy de esto, yo ya está el pollo lavado, arreglado y limpio. Y ahora yo cojo este pollo, lo hago así, lo voy haciendo en paquetito. Y hago el pollo individual. Lo pongo en una bandeja que quepa en el congelador. Y lo voy poniendo sobre, ¿veis? Todo está limpio. Y es decir que, pues cojo un cuarto de pollo porque me hace falta y no tengo que sacar todo, todo el pollo. Y si es cortado y lo quieres para hacerlo, pues a la brasa, a fuego, al horno, pues coge las piezas que tú quieres y ya las tienes en individual. Y va muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que el sistema este, bueno, yo lo lavo, lo tengo unas horas en la nevera para que escurra toda el agua. Ya veis que no tiene agua, ya veis que no tiene agua, y luego pues lo congelo. Y así me va muy bien. Esto, pues la verdad que evita muchos extravíos. Yo cuando estos, ¿no? Estos pollos son comprados en carnicería. Es decir que se ha comprado en la carnicería. Pero si algún día compráis pollo en un supermercado, que viene igual, que viene todo en una pieza. En aquel molde de plástico, pues yo lo saco, hago exactamente igual. Lo lavo y lo guardo así. Si es que no lo tengo que hacer en el día, porque a veces compras y trae cosas. Es para comerlo en aquel momento, pero si es para guardar, no lo tienes que gastar. Como sabéis, las mujeres siempre nos gusta tener comida guardada en el congelador. Y estas, estas pechugas, pues igual, tengo pechuga con la alita y pechuga sin la alita. Y es porque, a veces quieres la pechuga entera, porque vas a hacer un arroz o vas a hacer algo, y quieres la pechuga entera, y otras veces, pues bueno, porque no la quieres la pechuga sola y no quieres la alita. Entonces, pues se hace todo así. Este pollo, la verdad, que es de carnicería. No tiene nada que ver con lo que se venden en el supermercado. Por muy bueno que sea, también los compro, pero es de una calidad más alta. Y, bueno, pues, vamos a ponerse uno de estos. Y bueno, como tengo todavía unos trozos de pollo para hacer, y yo quiero enseñaros como yo guardo la carne picada y guardo las salchichas, pues voy a cortar el vídeo, porque si no se haría muy largo. Bueno, ahora yo, hoy necesito esta pechuga. No sé si voy a poner una o voy a poner dos. Pero bueno, hoy la necesito. Y ya veréis como yo la corto. Yo le quito todo, todo lo feo. Y la deshueso. La verdad que mis hijas lo hacen mejor que yo. Pero bueno, también las voy a deshuesar. Aunque me cueste más. Pero quería las pechugas enteras. Esto se puede guardar para el caldo. Ya sabéis que cuando hago el caldo de verduras, yo pongo estas, estas piezas del pollo. Que a veces, pues, tiene mucha cosa. Aquí hay un hueso que es muy mal de quitar. Pero que voy a intentar salteármelo. Y ahora os voy a cortar estas pechugas. Bueno, para no sacar ni cera, lo he hecho bien. ¿Veis? Bueno, ahora quitaré todo esto. Todo esto que a mí no me gusta. Y lo vamos a cortar. Bueno, voy a coger un cuchillito más grande. Porque este es muy pequeñito. Pero como digo, yo le quito todo. Voy a coger este. Me hacéndote. Siempre hay cosas. lo voy a poner aquí porque lo quiero rebozar algo así lo corto así y lo rebozo que será un rebozado sin gluten y está buenísimo aquello que no se vea la pechuga grande porque a veces los críos cuando ven una pechuga tan grande no la quieren bueno, aquí en casa mi pareja nunca había comido así el pollo rebozado no lo quería no quería el pollo rebozado no, pues yo te lo haré de una manera que te va a gustar y mira, se lo empecé a hacer así en trozos chiquititos y le encanta porque es que te lo come y no te das cuenta ya veis que para los críos que tienen poco apetito que no quieren y si queréis pues mira, también podéis hacerlo hacerle un rebozado ponerlo en una bandeja y lo congelar y cuando vienen los nietos o vienen mira ya tengo el rebozado para los críos y va muy bien estos trozos así aún tengo esta pechuga que también me la voy a hacer pero vamos a la voy a hacer bueno seguimos aquí tengo mi hija me dijo un kilo pero me parece que es más voy a la tabla la he lavado todo lo que he hecho servir para el pollo lo he lavado todo porque ya sabéis que el pollo se contamina mucho esto es lo que yo voy a hacer para rebozar estos trocitos así que quedan y bueno es lo que a nosotros nos gusta ya lo tengo aquí preparado el otro ya lo tengo aquí para llevarlo al congelador y ahora voy a hacer lo de la carne mira lo de la carne yo la voy a partir voy a hacer por lo menos tres partes porque que tendría que pesarla pero también lo hago a ojo hago un trozo así voy a hacer dos grandes y y este no es pequeño lo voy a hacer todos iguales porque a la hora de ir a buscar a lo mejor me llevo que me pica más o menos este parece más grandecillo pero bueno pues este así ahora ya veréis como yo lo voy a poner como la bolsa por cierto estas bolsas son muy grandes tenía que haber cogido más pequeños pero no pasa y que hago bueno lo aplasto lo hago así lo aplasto y a la hora de descongelar pues se descongela de seguida porque yo pues me va muy bien de acelerar así y así no le hago nudo no le hago nada yo me lo pongo así encima de lo que es el congelador y pues acabo y bueno pues así hacemos con toda la carne que yo quiero hacer son cosas que te ya sabemos que se tarda tiempo en organizar y más cuando haces una compra grande pues como yo yo a veces hago que hago una compra grande de carne cuando voy a la carnecería y me llevo pues un buen rato organizándolo todo pero me da la satisfacción de que de que de que bueno pues que lo tengo todo bien organizado y que no se me va a estropear que lo voy a descongelar bien ¿eh? en esta carne picada hay de cerdo y ternera ¿eh? mitad por mitad ella escoge un trozo de carne un trozo de un trozo de cerdo y un trozo de ternera ¿no? y me he cortado ¿eh? mirad 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 me he cortado y me lo me lo me la me la pica me pica en la carne que yo que yo puedo bueno ahora vamos a hacer las salchichas ¿cómo hago yo las salchichas? ya verás esto lo compré ayer ya ha pasado toda la noche pues en el congelador en la nevera no no estaban recién hechas y ya verás como yo congelo las salchichas que me van de maravilla ¿y cómo lo organizo en el congelador? lo lo organizo pongo pongo todo lo que tengo viejo en un cajón ahí sé que tengo que ir sacando todo aquello antes de comentar el nuevo hay la carne más más reciente y el pollo el pollo en un cajón el pollo va en un cajón y lo pongo y el que es más viejo pues lo pongo arriba mira yo lo hago de tres en tres ¿por qué? porque si hago algo de que lo voy a necesitar así voy a hacer de tres en tres y voy a hacer de seis en seis ¿ves? esto lo hago así el papel ya se está poniendo el film ya se está poniendo tonto se está acabando y ya se está poniendo tres cortos haremos unas cuantas de tres antes de hago lentejas o hago o hago aquí ya voy a la cazuela o lo que sea yo me lo monto así y bueno pues también está ya el cuchillo no es cortado ¿ves? y yo me lo hago así de tres en tres y ahora los otros los hago más grandes hago tres y tres más ya veis que yo lo hago así y me va de maravilla porque ponerlo en bandejas meterlo todo así y no porque luego si quieres menos cantidad que tienes que hacer tienes que desmontarlo todo y ya sabéis que no se puede se puede congelar lo que ya había estado congelado eso ya sabéis que no se puede hacer muy bueno allá no sé cuántas queda bueno pues esto lo haré de cuatro mira cuando haga fideos a la cazuela o en vez de tres tendrá cuatro son buenísimas la verdad que son muy ricas estas salchichas son de confianza ya ves tú de confianza las han hecho mis hijas mis hijas o las compañeras pero bueno ¿dónde trabajan mis hijas? yo así como yo me organito la carne otro día cuando tenga lomo o tenga otra cosa para guardar hoy tenía solo esto y os enseñaré cómo hago los paquetes ¿vale? pues venga deciros que mil gracias 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 a todos muchos besitos que hoy me he cortado un poquito ya se me ha parado la sangre pero me ha salido bastante sangre y bueno pues deciros que muchas gracias por estar ahí por verme y y ¿qué más deciros? pues que aquí me tenéis haciendo recetas y haciendo haciendo vídeos ¿vale? venga muchos besos chau Gracias.